Ay, 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 amor Hazme sentir que en nuestro árbol existe Ay, 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 amor En la vida no entregas todo No más siempre lo hiciste Ay, 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 amor En la vida no entregas todo No más siempre lo hiciste Ay, 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 amor No acércate a mí, no quiero hablarte, amor Ay, 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 amor Diré a mi querida mentira y me amas, por favor Ay, 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 amor Quiero apoyarte con la mi pecho Aunque quizá no te haya hecho lecho Ay, 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 amor Por favor, amor, 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 amor Ay, 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 amor Nunca ves cuándo más la endestinada Ay, 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 ay ¡Gracias!